I love it when you roll it, love it when you roll it, come roll it I don't think so I love it. I love it. I love it, I love it. I love it. Seguro que tenes head al selfie, sos un SIDA Si tengo que enojar al lado tuyo eh, fijate en el stream ¿Sabes lo que es el rango del head? Poné la manito y cosito arriba boludo Chabón lo que juego hizo malísimo, selfie grafo vení, chabón mira el stream Mate a los 5, a los 5 Y el tarado selfie va, camina al lado mío y no hace nada Chabón como es tan malo boludo, selfie en serio man Osea no estas haciendo, te cambié y no estas haciendo nada, nada Tengo eh, tengo más farm que selfie con pisjungla, tengo más Tengo más Que bien, mira que